Pues aquí tienes tu nuevo smartphone. Gracias. Espera, que voy a configurar tu correo. ¿Cómo? Me ama. Se ha enamorado. Qué bonita excusa estás usando para que me quede un rato más. Eres muy romántica, ¿lo sabías? Voy a transferir todos tus contactos a tu nuevo smartphone. Yo quisiera que me transfirieses tu corazón. ¿Me permites recomendarte una aplicación? Yo también te quiero. No es que nuestra asesora se haya enamorado de ti. Con el nuevo servicio Aptorízate de Vodafone, te entregamos tu smartphone configurado y listo para disfrutar. ¿En qué puedo actualizarte? ¡Gracias!